hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda vamos a preparar unos riquísimos aritos o rosquillas de pollo con patata la verdad que es una receta súper fácil que podemos tener preparada con tiempo de antelación porque la vamos a tener en el congelador y nos aguanta vamos un par de meses lista para freír y disfrutar con nuestra familia y lo mejor de todo es que está riquísimo y que quedo con este aspecto tan estupendo no me digáis que no apetecen pero ahora atentos que comenzamos para preparar nuestra receta necesitamos una pechuga de pollo la que yo tengo aquí preparada pesa aproximadamente 450 gramos también vamos a necesitar 7 cucharadas de pan rallado que en peso aproximadamente son unos 100 gramos unas hojas de perejil media cebolla de tamaño medio dos ajos una cucharadita de sal una cucharadita de pimentón dulce o paprika que sea ahumado porque le va a dar un toque riquísimo también vamos a utilizar media cucharadita de nuez moscada y media cucharadita de pimienta en mi caso es pimienta blanca necesitamos una patata una patata que no sea ni muy grande ni muy pequeña la que yo tengo aquí preparada pesa aproximadamente 300 gramos y para rebozar las rosquillas vamos a necesitar pan rallado que yo voy a utilizar panko pero podéis utilizar cualquier tipo de pan rallado que encontréis maicena o almidón de maíz que también podéis sustituir por harina de trigo común y uno o dos huevos dependiendo de su tamaño y necesitamos abundante aceite de girasol para freír recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito pelamos la patata y una vez pelada la vamos a lavar y cuando ya la tenemos lavada la vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños los vamos reservando en un plato ponemos una olla al fuego con abundante agua a calentar y cuando está caliente le vamos a poner un poquito de sal y seguido añadimos las patatas las vamos a cocer hasta que estén tiernas a una temperatura media las patatas ya están cocidas ya están tiernas el cuchillo entra con facilidad en yo las he cocido durante 15 minutos y ya han estado listas ahora lo que hacemos es apagar el fuego y las vamos a retirar con una espumadera y las vamos a reservar en un plato aparte para que se enfríen un poco picamos menuda la cebolla picamos menudos también los ajitos ya tengo picados los ajos y también vamos a picar las hojas de perejil que las tengo bien lavadas y secas también las vamos a hacer un poquito más pequeñitas y cuando ya lo tenemos todo picado lo vamos a poner en el vaso de una picadora o tour mix porque todo esto lo vamos a picar y os preguntaréis porque las troceado pequeñito pues mirad porque debemos de hacer una pasta pero si no lo troceamos pequeñito a mí la experiencia me dice que se quedan trozos muy grandes así que prefiero asegurarme troceando lo primero cortamos en trozos la pechuga también lo vamos a hacer en trozos ni muy grandes ni muy pequeños pero preferiblemente que sean pequeños porque así la picadora tampoco va a sufrir tanto a la hora de picar una vez picada la pechuga también la ponemos en la batidora junto al resto de ingredientes añadimos la patata que ya se ha templado un poco y ahora añadimos los condimentos la pimienta molida la nuez moscada el pimentón dulce o paprika y la sal si alguno de estos condimentos no os gusta pues simplemente no lo pongáis o sustituirlo por aquellos que os gusten y del pan rallado aunque yo tengo aquí preparadas siete cucharadas en principio solo voy a poner tres porque según la consistencia que vaya teniendo la masa añadiremos más o menos y con todos los ingredientes en la batidora vamos a triturar hasta que sea una pasta fina si la masa la veis muy espesa y a la máquina le cuesta trabajo de triturar podéis poner tres o cuatro cucharadas de leche sin ningún problema yo le voy a añadir una poquita porque le está costando mucho tres en principio si necesito añadirle alguna más pues se la ponemos pero nunca debe de quedar líquida ya tengo la masa lista mirad con las tres cucharadas de leche que le he puesto es más que suficiente y quiero enseñaros la textura con la que se ha quedado le voy a retirar la varilla o las las cuchillas mejor dicho y ahora la apuro bien mirad queda una masa fina y perfecta debe de quedar así de espesita no os paséis si le ponéis leche y si tenéis robot de cocina pues se hace en un momentito y seguramente ahí no necesitaría nada de líquido he puesto una manga pastelera dentro de un recipiente alto y ahora voy a poner toda la masa dentro de la manga pastelera de esta manera me ayuda mucho a poder rellenarla sin ningún problema ya tengo toda la masa dentro de la manga pastelera y mirad le he cortado la punta aproximadamente de un centímetro y medio de diámetro tengo una bandeja preparada con papel de hornear o papel vegetal sobre ella y ahora lo que vamos a ir haciendo es trazar rosquillas o circunferencias del tamaño que nosotros queramos y si queremos hacerlas todas iguales pues podemos coger y formar un círculo en el papel pero vamos que es cocina casera tampoco hay que preocuparse esta bandeja ya la tengo llena ahora las voy a dejar en el congelador como mínimo una hora y voy a seguir formando más rosquillas con el resto de la masa hasta que tenga toda completa ya tengo aquí preparado para empanar nuestras rosquillas o aritos de pollo y patata y mirad le he puesto en principio un huevo en un recipiente grande y lo voy a batir si necesito más añadiré el otro huevo acabo de sacar esta bandeja del congelador la que hice inicialmente aún están un poquito blandas del tamaño que yo las he hecho me han salido 36 unidades y voy a comenzar formando o empanando esta bandeja mirad la vamos a despegar de la bandeja del papel con facilidad las pasamos por la maicena o por harina por lo que estemos utilizando seguido la pasamos por el huevo batido y ya directamente la ponemos en el pan rallado la empanamos bien y la vamos reservando en una bandeja y así las vamos a hacer todas he decidido dejar los aritos en la misma bandeja donde los tenía previamente congelados porque una vez que los tenga todos empanados los voy a volver a dejar en el congelador mientras preparo el resto ya tengo esta bandeja llena así que la voy a dejar en el congelador mientras rebozo las otras ya tengo todos los aritos o todas las rosquillas de pollo y patata preparadas mirad hoy no las voy a freír todas las que no utilice las voy a poner dentro de una bolsa para congelados y ya las tengo listas para freírlas en cualquier ocasión en el congelador las podemos tener hasta dos meses así que ya nos vamos a freír las rosquillas hola osaditos aprovecho este momento para daros las gracias a todos los que ya os habéis suscrito a mi canal y a los que aún no lo habéis hecho os animo a hacerlo porque es completamente gratis y si activáis la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no olvidéis que cada semana publicamos dos recetas nuevas en el canal a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando estos aritos o rosquillas de pollo con patata que están riquísimos para freír los aritos ponemos una sartén con abundante aceite a calentar y mira yo le pongo un palillo de brocheta y así se cuando está caliente veis las burbujitas que salen en la punta pues a una temperatura media no necesitamos que esté muy caliente para que se hagan bien cocinadas por dentro porque pensar que la carne está cruda y doraditas por fuera las vamos a ir friendo por tandas de poquitas unidades cada vez las podemos freír también en freidora y las vamos a freír hasta que estén doraditas cuando suben a la superficie le damos la vuelta para que se vayan poniendo doraditas por todas partes he estado friendo esta tanda de aritos unos 4 minutos y mira ya están bien doraditas y ya las vamos a retirar a un plato con papel absorbente para que expulsen el exceso de aceite no os podéis imaginar lo bien que huele aquí ahora mismo y seguimos friendo todos los aritos que queramos hacer seguro que me vais a preguntar que si se pueden hacer en el horno yo la verdad que en el horno nunca los he hecho no sé cómo quedarían pero todo es probar la verdad que de vez en cuando que comamos algo frito tampoco pasa nada si esto lo acompañamos con una buena ensalada sin problemas y después un paseíto es una comida también saludable y una vez fritas las emplatamos y las podemos acompañar de alguna salsa de nuestra preferencia y listas para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar vamos a ver cómo se han quedado por dentro pero ya os digo que huele que alimenta madre mía mirad qué cosa qué maravilla y ahora el momento del sacrificio probar esta delicia enseguida os cuento qué tal está por vosotros esto está riquísimo súper jugosita y tierna por dentro crujientita por fuera con un sabor delicioso las especias le dan un toque riquísimo vamos esta receta en serio que es para triunfar si la mojamos un poquito en la salsita que más nos guste pues aún la enriquecemos más eso lo dejo a vuestra elección pero solitas así tal cual están de rechupete no dejéis de hacer esta receta mira se me hace la boca agua tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos ay qué cosa más rica va esto es una delicia Manolo mi amor quieres una ven que yo te doy una porque es que me está mirando con ojitos de deseo y él no quiere salir porque es muy tímido pero bueno yo te voy a dar una para que tú la disfrutes mi vida a ver qué tal te parece qué tal corazón buah buah de muerte eso es que le ha gustado yo me alegro mucho hoy vamos a disfrutar un montón así que vamos a poner la mesa y a comernos esta rosquilla con una ensaladita pero ya pero mientras tanto yo con vuestro permiso me voy a coger otro trocito así que a vuestra salud os espero mis próximos vídeos no me faltéis o